Colombia Balaspecari Tejadita, miau miau Dejaste el gato del río, dejaste el gato de tejada Que tiene su harén de gatas como siempre lo soñabas Que son las caleñas flores en que tanto te inspirabas La gente, la brisa, el mar, siempre te recordarán Tejadita, tejadita, miau miau, tejadita Miau miau, tejadita, tejadita, miau miau, tejadita Miau miau Queremos reconocerte, todo lo que nos dejaste Y también quiero abrazarte en los murales de mi estación Dejaste tu alma en Cali, dejaste tu vida en el día Y hoy quiero contarle al mundo Que que Hay un gato en el río En los manglares, entre el río y el mar Con sus bellas raíces, el cangrejo del mangre También el aguar Ay, que viva el mangalar donde pueda respirar En Nariño y el cauca, en el valle, la barra con choco en el baudo Ciénaga del magdalena, la guajira también me suena De Tumaco a San Andrés, con tanta cosa buena Entre líneas de colores y tus cuentos de madera Sentiste el swing, oye de mi gente negra Ay, mi tejadita, todo esto nos regalaste Ay, mi tejadita, todo esto nos dejaste Teresa a la mesa Abigail la mujer atril Estefanía telefonía Berta, abrí la puerta Asiento, sacramento Mónica, la filarmónica Paula, la jaula Miau, miau Violeta, la cometa Miau, miau Te voy palpar con Pilar Miau, miau Simoneta, la ruleta Miau, miau Pisadora, la mecedora Miau, miau Leonor, el tocador Miau, miau Hernando Miau, miau Miau, miau Tejadita, tejadita Miau, miau Tejadita Dejaste el gato del río Dejaste el gato de tejada Que tiene su aren de gatas como siempre lo soñabas Que son las caleñas flores en que tanto te inspirabas La gente, la brisa, el mar, siempre te recordarán Tearita, tearita, miau, miau, tearita Miau, miau, tearita, tearita, miau, miau, tearita Miau, miau, queremos reconocerte Todo lo que nos dejaste Y también quiero abrazarte en los murales de mi estación Dejaste tu alma en Cali, dejaste tu vida en ella Y hoy quiero contarle al mundo Que hay un gato en el río